Le mando a Carvajal también que me perdore Le pido que me perdore Bueno mi gente, la cosa se puso parece Al parecer mi gente, la familia de Germán lo están pensando A lo mejor no le está yendo igual Ya a ese percance con Carvajal y decir que lo está engañando Mi gente, por eso hay muchas cosas que a veces personas no ayudan al otro No ayudan al otro, por cosas que pasan así Carvajal explicó mi gente Y ahora vemos que Germán le pide perdón Al parecer, no Germán mi gente, la familia de Germán le piden perdón Porque es algo que siempre lo he dicho El agradecimiento es algo muy bueno mi gente, muy bueno Hace un tiempo Germán andaba limpiando botas Ese muchacho lo agarra, lo pone bien, lo lleva a las redes Hay personas que pueden pensar que eso no se lo ha dado él Pero que él fue el que lo ha llevado a donde consiga Él lo metió en eso, le hizo redes Lo creó algo que no lo hizo nadie, que la familia no lo habían hecho Nadie tenía eso en su cabeza y agarré a hacerle eso Él vino, hizo eso Le consiguió gente que lo ayuden Se ayuda a él, está bien que él se ayuda con su música Porque lo de él es su música Él quiere llegar Pero que tienen que ser agradecidos Antes él no conseguía ni 100 pesos Ahora está consiguiendo tanto Tenía que matarse limpiando cuántos zapatos para conseguir Ahora por hacer una musiquita Por subir algo Por las redes Hay gente que lo ayudan por nada Le envían algo Entonces son algo por eso que siempre hay que agradecerle Y no llenarle la cabeza de disparate mi gente Gracias